Menama South, Naomi Scott y Will Smith en compañía de varios bailarines recrearon algunas escenas emblemáticas de la clásica película de Disney con un improvisado pero espectacular show de unos minutos frente a los autos que se detenían en los semáforos de una concurrida avenida en Los Ángeles donde cantaron, bailaron y presentaron algunas canciones y escenas de esta película este fin de semana se estrenó una versión en live action dirigida por Guy Ritchie Los espectadores reaccionaron de diferentes formas pues mientras unos disfrutaban del espectáculo otros sonaban el claxon para poder cruzar la avenida lo más pronto posible no se espera más de una ciudad que siempre tiene prisa pero al final de todo los actores lograron su cometido pues este performance circuló por las redes sociales con una variedad de videos tomados por los mismos espectadores para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Irma Valderas y Fernud Celeste Ortega